Ya la vamos a recuperar. O tráemela vos, dale. Yo te la llevo. Pertáeme la tuya. Yo te la llevo la tuya. La mía, dale. Ahora te la llevo, lo vamos a ir. Dale, veníte para acá. Dale, voy para allá, voy para allá. Arrancamos nosotros aquí la otra vuelta. Estamos hasta las 20, la esperamos a Helio. Y mientras tanto le cuento todo lo que tenemos. Hoy, la verdad, un programa muy intenso. Les diría, inesperadamente intenso, día 61 de la cuarentena. Porque, les digo inesperadamente, porque venía tranquilo el día. Y de pronto pasaron muchas cosas. Que ya les vamos a estar contando algunas muy, pero muy preocupantes. Sobre todo en temas judiciales. Y en esta embestida del kirchnerismo que viene cada vez más fuerte. Vení, Helio, vení, vení, vení. Vamos a hacer el detrás de la tele. Esto es como la banda de lejos. Metro y medio, Tato. No, dámela a mí. Te lo voy a poner yo. No podíamos. Ahí está. ¿Ya está? ¿Qué tal? Perfecto. Cuidame la escarapela. Ahí está. Mañana me la pasamos a mí. Esto es como la banda presidencial. Qué lindo. Buen programa. Somos todos una gran familia. Gracias, Helio. A ver, estamos obviamente en días patrios, en semanas patrias. Bueno, ayer fue el día de la escarapela, de hecho. A ver, ustedes están viendo desde ayer, ayer lo comentamos, mucho ruido alrededor de la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Voy a intentar, voy a intentar, explicarles qué hay detrás de esto, que es mucho menos complicado de lo que parece. Ayer hablábamos de un montón de dirigentes del kirchnerismo que de pronto descubrieron, entre comillas, parecieron haber descubierto, hasta sorprendidos, que en la ciudad de Buenos Aires había más casos de coronavirus que en la provincia. Y que esto se venía acentuando. Nosotros le dijimos, bueno, esto tiene que ver con que se hacen más testeos, etcétera, etcétera. Pero llamó la atención, incluso el gobernador Axel Kicillof, que hoy lo repitió, diciendo que alivianar la cuarentena, hacerla un poquito más libre, ponía en riesgo la salud, que era casi poco menos que suicida, habló de suicidio. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Nosotros le decíamos, por un lado, porque hubo una preocupación de algunos intendentes, porque hubo el fin de semana demasiada gente en la calle, pero también porque empezó la política, empezó a actuar la politiquería, diríamos. La búsqueda de ventaja política de algún sector del peronismo sobre Horacio Rodríguez Larreta. Hoy les voy a contar que, en realidad, detrás de eso, está esto que ven acá. La foto que enfurece a Cristina, que es esta foto, de la que hablamos ya tantas veces. Esta foto. Horacio, jefe de gobierno de la ciudad, Alberto Fernández, presidente, aunque no el dueño del poder, ya lo tenemos claro. Pero, llevan dos meses, poco más de 61 días, que diga 61 de la cuarentena, llevan dos meses manteniendo un diálogo realmente sorprendente para la política argentina, un diálogo de consenso, de acuerdo, de encuentro, destinado básicamente a la cuarentena y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Esto a Cristina no le gusta. Y es muy fácil de saberlo. Primero, obviamente, porque nosotros hablamos con la fuente de información y no lo cuentan. Pero es muy fácil de saberlo si uno hace una lista de las personas que ayer y hoy también salieron a criticar a la ciudad de Buenos Aires, casi como poniéndola, como la responsable de todo lo que pasa con el coronavirus. Axel Kicillof, hoy, ya lo vamos a escuchar seguramente un ratito. Ayer el ministro de Salud de Axel Kicillof, Goyán, ¿se acuerdan con ese tuit? Donde mostraba la capital en rojo y el resto del conurbano en naranjita. Sergio Berni. Sergio Berni, ustedes saben, responde directamente a Cristina. Tiene sus propias movidas, ya lo vamos a ver. Y cómo. Y algunos intendentes, Mussi entre ellos, también criticando a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que no es que todo el peronismo bonaerense salió a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta. Fue el kirchnerismo. Fue el kirchnerismo. Es más, les diría, el kirchnerismo y la cámpora. Porque esto había empezado la semana pasada con Máximo Kirchner, diciéndole a Larreta, no se deje presionar. No se deje presionar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es no una discusión por el coronavirus, o si se quiere, no solo eso, sino una discusión por esta foto. A Cristina la enfurece esta foto. Una foto que ha caído bien en la ciudadanía. Cualquier encuesta, nosotros hemos mostrado varias en estos días, muestran que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Alberto Fernández, gracias a esta foto, vienen mejorando su caudal de imagen positiva. Cada vez que se encuentran y anuncian incluso la extensión de la cuarentena, que es una noticia molesta, por supuesto, la imagen de ellos mejora. Sienten la mayoría de la gente que los están cuidando, sienten que lo hacen bien por todos. Y esto a Cristina claramente no le gusta. Como no le gusta, ojo, a algunos sectores del PRO y de Cambiemos, que también critican a Horacio Rodríguez Larreta por este encuentro. Esta foto la enfurece a Cristina, esta foto enfurece a algunos sectores del PRO. Hay una gran discusión sobre si en esos sectores del PRO está Macri o no. No está claro, hay distintas fuentes que dicen una cosa y la otra. Pero lo que estamos viendo es eso. Y en el medio de todo eso, Horacio Rodríguez Larreta va a tener que decir, en estas horas, probablemente el día jueves, hoy el Ministro de Salud de la Ciudad dijo que iban a tener que esperar hasta el jueves, decidir cómo sigue la cuarentena. Y es una gran encrucijada para el jefe de gobierno, porque claro, ya no solo tiene que tomar la decisión pensando en lo que le dicen los médicos, en la opinión sanitaria de esta crisis. Ahora tiene que estar pensando, además de todo eso que le señalan los infectólogos, tiene que estar pensando en cómo resuelve la continuidad de la cuarentena, pensando en que, esto que les estoy contando, en que Cristina, la Cámpora, el kirchnerismo, están queriendo romper la alianza que tiene hoy con Alberto Fernández. ¿Y qué hace Alberto Fernández? Este para mí es el dato más, políticamente el dato más importante del día que pasó muy desapercibido, muy desapercibido, muy desapercibido. Hoy a la mañana, Mariana, más o menos a qué hora se anuncia, parte de la mañana, 9 de la mañana es... Más o menos, sí. Es una cosa de todos los días eso. Y ahí está la viceministra de Salud que lo anuncia, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy la viceministra de Salud de la ciudad, cuando hizo el anuncio del parte diario, que después vamos a estar analizando con Mariana, hizo algo que nunca había hecho hasta ahora. informó la cantidad de testeos que se hacen en la ciudad y los comparó con la cantidad de testeos que se hacen en la provincia. Dijo, palabra más, palabra menos, en la ciudad se hacen tres veces más testeos que en la provincia. Lo que estaba queriendo decir es que no se podía saber eficientemente que en la ciudad haya más casos de coronavirus que en la provincia. Lo que les estoy queriendo transmitir es que esto lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación. Esto lo hizo Alberto. Alberto Fernández hoy a la mañana en esta disyuntiva, esta pelea entre el kirchnerismo y Horacio Rodríguez Larreta, le tendió una mano a Horacio Rodríguez Larreta. Salió a explicar a través de la Secretaría de Salud que en la capital hay más casos, que en la provincia se testea más. No porque Horacio Rodríguez Larreta sea más malo, o sea malvado, o sea cruel, sino por un tema científico de estadística. Atentos a esto, hoy a la mañana Alberto Fernández le tendió una mano a Horacio Rodríguez Larreta comparando la situación de la ciudad con la provincia, casi contestándole a Axel Kicillof que un rato antes había dicho esto que vamos a escuchar ahora. La normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía, un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar. La normalidad es un suicidio colectivo, dijo Axel Kicillof. Qué delirante, ¿no? Qué delirante que es, Mariano. Qué delirante decir eso, ¿no? Qué delirante para la ciudadanía. Si te fijás cómo lo miraba Alberto, te das cuenta como diciendo, pero cómo vas a decir eso, ¿no? A mí me parece que se puede leer eso en la cara de Alberto Fernández. En términos políticos, lo que estaba diciendo Axel Kicillof es Horacio Rodríguez Larreta está abriendo de más. Y acercarnos a una normalidad, como está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, es un suicidio. Le estaba tirando el fardo a Horacio Rodríguez Larreta. Dicho en criollo, era eso. Era eso. Más allá de cómo se lo tome la ciudadanía, que es lo que apuntaba Mariana. Yo no sé si cae bien que diga eso. Pero en términos políticos, lo que está marcándole es otra vez a la ciudad la responsabilidad mayor. En esto, poniéndolos a los ciudadanos en alerta. Lo que pasa a partir de ahora es culpa de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso insisto con el dato político de Alberto Fernández. Por eso van a ver ustedes en las próximas horas, vamos a hablar con un intendente seguramente en un ratito, que en la provincia de Buenos Aires no están todos de acuerdo con Axel Kicillof. Hay un montón de intendentes, y lo vamos a ver también con Jessica Bossi, que no son kirchneristas, que son peronistas más tradicionales, más de antes, que están con Alberto Fernández y que no quieren pelearse con Horacio Rodríguez Larreta. Pero ya nos vamos a meter en esa interna. Que no es una interna menor, es lo que está definiendo los lugares de poder frente a esta crisis que es tan importante y que tanto nos afecta. ¿Qué hará Larreta, no? Quede encrucijada. O sea, no solo tiene que hacer un análisis sanitario, sino político. Fíjense lo que tenemos atrás, que es una... Sirve para tener una... Bueno, este es el de la curva de contagios. En un rato va a estar actualizada esta información, te la vamos a estar contando, con 8.371 casos. Pero el domingo vence la cuarentena tal como la conocemos. ¿Cómo será a partir del lunes? Va a ser cuarentena, por supuesto. Pero hay varias opciones que puede tomar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto con el aval del Ministerio de Salud de la Nación. A ver, vamos a ver el cuadro de fases que teníamos preparado en producción. ¿Qué son? Aislamiento estricto. Así arrancó. ¿No? Así arrancó. Solo servicios esenciales, supermercados, farmacias, y punto, y punto. Nuevas autorizaciones, aislamiento administrativo. Ya empezó a haber... Esto pasó, ¿eh? A los 14 días empezamos en la fase 2, donde ya hubo alguna licencia más. Y así se fue abriendo. ¿Sí? De a poquito, hasta la opción de nueva normalidad, que incluye una apertura que seguramente no va a haber. ¿Dónde va a estar Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, estamos en la fase 4. Hay algunos que dicen, va a volver a la fase 3. Va a cerrarse un poquito más. Algunos dicen incluso que va a volver a la fase 2. Que ya sería realmente más raro volver a casi el inicio de esta cuarentena. Lo que dicen en la ciudad es que andan por acá. Andan en mantener las cosas como están hasta ahora, o dejar atrás los paseos de los chicos, algunos comercios que hoy están abiertos, volver a cerrarlos. Básicamente es para disminuir la movilidad de la población. Que sea el 75%, que sea el 50%, que sea el 25%. Por ahí anda. Por ahí anda. Ahora, el dato clave es que se le agregó un elemento a Larreta. La discusión política de esto. Ya no solo está peleando contra el coronavirus. El jefe de gobierno porteño también está peleando, y esa es la novedad, contra el kirchnerismo que lo quiere sacar de esa foto con Alberto Fernández. No sé, Mariana, si vos tenés alguna información sobre esto. ¿Hacia dónde va a ir Larreta? Hoy Quirós anunció que lo define el jueves. O sea que se anuncia el viernes. Aparentemente va a ser el viernes el día en que van a decidir qué va a pasar con esta cuarentena de circulación del 75%, si va a haber menos o más restricciones a partir del viernes. Los contagios subieron, los contagios están subiendo, hay más testeos, sobre todo en los barrios de emergencia, más de la mitad se testea en la ciudad que en la provincia, en comparación, lo que decías vos, Tato, ahí recién en un comienzo de tu editorial. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que pesa más, ¿no? Si esta situación que favorece de alguna forma la economía o volvemos a restringir esta salida. En el mundo, por ejemplo, en Madrid, la fase 1 no llega, sigue la fase 0. Pero ya pasaron el pico, acá el pico no llegamos. Exacto, en 15 días, hablan de que el pico va a llegar en 15 días. Por eso. Bueno, hoy Kicillof lo recordó, Kicillof dijo, todavía no llegamos al pico, es una locura de abrir. Atentos a esto. Podríamos decir que además del problema sanitario, además del problema económico, ahora se ha agregado un nuevo problema, es el problema político. Ahora, en el medio de todo esto, están pasando otras cosas, y acá es cuando yo abrí el programa diciéndoles algunas muy preocupantes, que tienen que ver con la justicia. Ustedes escuchaban hace un ratito los intentos de Carlos Zannini por echar atrás uno de los juicios orales que la esperan a Cristina Kirchner. Ahora nos lo va a contar Ceci. Cecilia Devana, nuestra especialista. Pero ella tiene información reciente, exclusiva, de algo todavía mucho más grave, o si se quiere, más profundo, sobre la investigación de Cristina contra la justicia. Atentos a esto. Les dije, Zannini, si piensan quién es el otro hombre de la intimidad de Cristina que está siempre con ella, Carlos Zannini, hoy secretario, perdón, a cargo de la Procuración del Tesoro, de los abogados del Estado, es un hombre muy cercano, pero hay otro recontra cercano que está siempre con Cristina, que conduce el Instituto Patria. Sí. Oscar Parrilli, hoy fue a la justicia y escuchen lo que hizo porque es muy, pero muy preocupante. Dale Ceci. Sí, Tato, lo que hizo hoy el senador Oscar Parrilli, es el senador por Neuquén, es presentar dos pedidos de juicio político. Le pide el juicio político a Gustavo Colman, defensor oficial ante los tribunales orales, y le pide el juicio político al fiscal Carlos Stornelli, porque se los pide por presunto mal desempeño y hace hincapié en el rol que ambos tuvieron en el caso conocido como los cuadernos de las coimas, al cual Parrilli insiste en referirse como las fotocopias de los cuadernos, cuadernos que ya sabemos que están, y en la justicia, ¿no?, en manos del Tribunal Oral Federal 7. A ver, para... Esperá, antes de avanzar, durante un año, durante... No, dos años, desde que estalló el caso de los cuadernos... Sí, se cumplen dos años ahora en agosto ya. Ahora en agosto se cumplen dos años. Desde que estalló el caso de los cuadernos que venimos escuchando una y otra vez que el kirchnerismo, que Cristina en particular, se quería cargar a quién. Al fiscal Stornelli. Sí. ¿Se acuerdan? Decían que lo iban a hacer a través de la causa de Dolores que llevó adelante Ramos Padilla, que le iban a apurar para que se jubilara. 200 millones de cosas se dijeron. Bueno, hoy, Oscar Parrilli, que es el... Recuerden, le decían al mayordomo, es el secretario personal de ella, fue jefe de la AFI, nada más y nada menos, pero es el que está ahí todo el tiempo con ella, secretario de la presidencia en su momento, ahora senador, increíblemente. Bueno, Oscar Parrilli, ahora directamente está pidiendo que lo rajen al fiscal Carlos Stornelli. Esa es la noticia, les diría, judicial más impactante de los últimos tiempos. Así es. El gobierno blanquea, blanquea, perdóname, Ceci, blanquea que va por la cabeza del fiscal, acá lo tienen, del fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli. El gobierno le apunta a Stornelli, bien mili, bien claro, por primera vez esto es oficial, es concreto. Se ha presentado en el día de la fecha, te lo está contando Cecilia Devana. Dale, Ceci. Sí, Tato, le apunta a Stornelli directamente y le apunta también a Coleman, que es el defensor oficial que estaba de turno cuando explota el caso de los cuadernos de las coimas y que primero defiende a Oscar Centeno, este ex chofer de... y luego de... y luego de...